no sabe quién era el más emocionado cuando te vio si yo estaba yo estaba peinando a la náyel iba y llega chistín y me dice melisa viera quién pasó ahí quién ya sé yo ya te veo cara de emocionado le ni bien vio a mi mamá y se le prestó chistín y el padrastro de el diablo no sólo una aunque no lo crea de respeto papá hoy si van a ser cortocircuito de no sé pero si usted la dejar un día en la sede de cama quemada incendiada de todo no sé ayer creo bien bonito tengo que continuar ayudándole a la náyeli se ve bonito ya no sé qué más señor señor este bochoa qué elegancia por dios qué nalgotas qué irresistible este esta mucha cómo se llama la tica ay qué linda la tica le falta le falta la producción del médico verdad que sí la tica mamá la tica la tica mamá obvio no se van a tener la tica mamá se ve bien 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 y empachan yo pensé que de espalda solo porque la peluja no si es cierto no no mira tu postul doble el pico pensó que de mentira le iba a pegar a tu chaudele ni las vagas mira con chichura con chichura joni de verdad unos vejitos como a vos le tocó una noche la amargura la amargura probarlo probarlo ya me 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 de esta cucharita una cada uno que no es para que queremos energía pura para dónde meterse o la pérdida pero qué no sé a ver así como sea adelante salud 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 por visto mágico y como la chicle en que la nada super activa hoy con este polvito mágico chiclín para que está bien rico acidito dulce pero me pene que dejó un poquito está rico pero sólo trago en esa hora fresco de fréquito vaya te voy a buscar en 15 minutos vas a sentir así como la energía que te sale como como hormigado entonces tenés que empezar a hacer cualquier actividad física y te va a dar una energía pero energía el nombre de siente bien rico ya vamos a ver pero pero tenés que animarte pues porque si te si te acostaba a dormir hay dios ay qué aburrido no tenés que tampoco porque si el sueño y todo te lo quita deje de cosita que usted echa para hacer ejercicio pero tiene que activar activarse porque cuando usted no hace nada de movimiento yo mire el polvito yo ve que el polvito quería para que no cuento para pasar mandos en eso primero a mí miren a mí solo maquillarme me falta pero después cuando salga la chicle a maquillarse como ella grave lo que pueden hacer que allí en la silla llévese de ahí que esté maquillando ahí para que no estiene aquí por justo ahí pueden estarse maquillando todos hola 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 ver lo que Que ahorita va a tener que decir Oye, querida asocia Ah, ah, ok Hola Julio Juliana No, ¿qué te la toca? ¿Te la quieren tapar? Julio, ¿por qué están así de chiquita? ¿Por qué te tapas por Julio? Mira, uno tiene que avergonzarse Ay, esta la anda rayada Esta la anda rayada Es que vos tenés que enseñarles, Marlon Es lo bueno de tener experiencia en hacer el candado Con todo y llave Hola Diana Hijo, no, mire Pai Mire Pai, lo que toma es Hombre Hombre, creo que a usted le va a echar un polvito mágico Para que deje de tomar eso ya ¿Me va a echar el polvo de verdad? Sí, yo lo voy a echar de verdad Un palco Ya... Ya dije de tomar eso, Dompe Se usa pote, Julio ¿Oye Julio? ¿Quién es pote, Julio? No, dale el truco No, eso no quieren dar No, dale el truco 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 para atrás viejo la joana que el día me agarró y como ya el problema si el acuso a la vez y esta es más que bien chiquitita no tiene confianza en mí seguramente seguramente y estaba con pena de que hay no me quiero de la semana y